Hola Libra, te doy la bienvenida al horóscopo semanal de arcanos.com Parejas de Libra esta semana, novios, enamorados, esposos No se sientan decepcionados por cuestiones que no valen la pena Hay amor, hay emociones compartidas, recuerdos, anécdotas, toda una vida juntos Eso vale mucho más Si eres hombre, que en algún momento uno pueda enojarse le ocurre a todos Todas las parejas pasan por este tipo de situaciones Pero no hay que tomar las cosas de manera tan tajante, drástica, negativa Además que, francamente, esto se puede resolver con solo una sonrisa Con solo una palabra bien dicha en el momento preciso Si eres mujer, culpas a tu pareja de una serie de cosas Y en buena parte de ellas tienes razón Pero eso no es tan grave como para pensar que la relación llega a su fin No hay que exagerar Pueden aún entenderse, pueden aún ser lo más importante en la vida del otro Convéncete de ello y cambia tu proceder Búscanos en Google Horóscopo solteros Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial Solteros de Libra esta semana aquellos que están solos, que no tienen pareja Aparecerá una persona en tu vida pero puede que sea algo conflictiva Vamos, nadie es perfecto Y la vida a veces juega con nosotros Esta vez te envía a alguien Pero será todo un reto Si eres hombre Te debatirás entre una situación de aceptar todo como está y como viene O de esperar a que la vida te ofrezca algo más interesante Por supuesto depende de ti Tú controlas eso, tú lo decides Yo lo que te digo es que a pesar de todo esta persona merece una oportunidad Porque tiene muy puros sentimientos Que su cabeza a veces va por otro lado Bueno, ya lidiarás con ello Si eres mujer Esperas mucho de la vida y está bien Es tu derecho Todos merecemos eso Pero quizá el tiempo pase y pase y no haya resultado alguno Dado que te has puesto un estándar bastante elevado Ahora bien, recibirás una sorpresa De ti dependerá incorporar esto en tu vida o dejarlo pasar Trabajador dependiente profesional de Libra esta semana La institución u organización para la cual trabajas es sólida Eso no te debe preocupar En todo caso, lo que sí debe preocuparte es que hay una corriente de desinformación Que poco a poco parece invadirlo todo Incluso la mente de superiores tuyos Si tú te das cuenta de esto, pues sé quien dé la voz de alarma De manera sustentada, por supuesto No simplemente ponerse uno a gritar Si antes no hizo su tarea Puedes convertirte en el salvador Dinero, negocios, finanzas Esta semana para ti, Libra De una situación que puede calificarse como precaria Puedes pasar a algo muy interesante en cuanto a dinero Claro, los riesgos están planteados Son altos Son enormes Pero la posibilidad de ganar dinero también Tendrás que ir sin temor Por supuesto, midiendo cada paso No sea que te caigas por el camino Pero ten presente que esta es la hora de los valientes Muchísimas gracias Si deseas una lectura de tarot privada personalizada Ingresa a nuestro sitio web arcanos.com En la parte superior verás tarjetas de crédito girando Al lado de nuestras fotografías y nombres Es donde debes ingresar